Uno de mis cuentos favoritos, de uno de mis autores favoritos y favorito de este canal. Pues se trata nada más y nada menos que de nuestro queridísimo señor Don Haruki Murakami. Y hoy les traigo, les quiero contar de qué se trata en este especial de la Semana del Amor. El cuento que viene aquí y que da nombre a este libro de compilación que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. Así que acompáñenme. ¡Comenzamos! 1, 2, 3 Hola amigas y amigos del canal, pues aquí en esta Semana del Amor. Semana del Amor. Porque una semana apenas si está bonito para festejar el amor, ¿no? Apenas si alcanza. Yo diría hay que festejarlo todos los días. Hay que buscarlo todos los días. El amor de veras que es un sentimiento que nos hace crecer. Y bueno, pues como en esta semana, pues me he estado dedicando, ¿verdad? A acercarles amor de muchos tipos. O sea, no solo este amor romántico, este amor así en mi lado, pues que dicen que rosa. Y no, no. El amor romántico, claro que sí me gusta y claro que sí lo abordamos aquí en el canal. Ya lo verán. Pero, pero hoy les traigo un tipo de amor y amistad. Porque pues de eso se trata este sentimiento de compartirse, ¿no? Pues que se encuentra aquí, ¿no? Sauce Ciego, Mujer Dormida es un cuento. De hecho, es el cuento que inicia esta compilación. Y que además le da el nombre al libro de Haruki Murakami. Y bueno, como ustedes saben, queridas amigas y amigos, les he contado, les he contado muchas veces. Entonces, que con este es con el libro con el que conocí a, pues, un autor que no me esperaba. Una pluma, de veras, que me ha sorprendido a lo largo ya de muchos años. Muchos, o sea, sinceramente, ¿no? Yo creo que unos 15 años, más o menos. Fue que cuando me encontré yo con Murakami, un poquito más, no sé, por ahí. Y fue con este libro, ¿no? Y bueno, pues un libro que de veras, de veras, en serio, sí, le llega a uno hondo. Hondo, porque son 24 pequeñas historias, 24 cuentos. Vienen de diferentes momentos de la vida del autor. O sea, no crean que es una cronología así, tal cual, de lo primero que escribió hasta lo último. No, no, no. En realidad es un poquito un collage de historias. Y bueno, pues yo, a mi parecer, son dos los compilatorios de cuentos que realmente a mí me gustan. Uno es este y el otro es Hombres y Mujeres. Los demás, creo que se quedan un poquito más, menos cortos. Pero, digo, siguen siendo muy buena idea. Ahora, este libro tiene todo, ¿no? Tiene todo y eso lo voy a ver al final porque vamos a contar de qué se trata esta historia. Bueno, pues fíjense ustedes. Tenemos la primera escena. Ay, y esto, por supuesto, no les voy a espoilear demasiado, pero, pero les voy a contar, les voy a contar el cuento. Así que aguas con los spoilers. Bueno, pues se trata de un momento así en la vida de dos personitas, ¿no? Son dos chicos. Uno de ellos tiene 25 años y el otro 14. Y resulta ser que en este momento, ¿no? Así este, este retrato, ¿no? Donde inicia todo, pues es un reencuentro después de cinco años porque el chico que tiene 25, pues a los 20 emigró y se fue. O sea, no regresó. Se fue a hacer, pues digamos, su carrera, ¿no? Él, al parecer, estuvo en Tokio trabajando en una agencia. Y, bueno, pues pasan cinco años y se reencuentra con este otro chico que es su primo. Y, bueno, pues nos va a narrar Murakami que el muchacho que tiene 25, que es, digamos, nuestro narrador central, pues, bueno, es un muchacho que viene de Tokio porque, sinceramente, está cambiando de vida, ¿no? Está tratando de darle un refresh a su existencia, ha renunciado de la agencia, ya no está más ahí en la agencia de publicidad en Tokio. Luego resulta que lo dejó la novia, ¿no? Y para acabarla de amolarse, le muere la abuelita. Y por eso regresa acá a su ciudad, pues, natal. Y, bueno, pues este chico llega y parece ser que empieza a procrastinar. Lo que iba a hacer nada más estar durante los funerales de su familiar. Pues, bueno, se está alargando y no se sabe, ¿no? Como para cuándo se va a regresar. Porque él tiene contactos y tiene manera de regresar a su vida de agencia, pero por alguna razón no lo logra hacer. Bueno, mientras tanto, pues, está este otro primo que, al parecer, tiene un mal en su oído, ¿no? O sea, uno de sus oídos le funciona muy, muy mal. Y, bueno, de pronto pierde la audición. Y, pues, esta situación ya tiene mucho tiempo que le viene sucediendo. Resulta que la causa, al parecer, fue un pelotazo de béisbol. Y, bueno, aquí un comentario. Ya saben que Murakami es súper fan del béisbol, en particular de los Yakuts Swallows. Y, bueno, pues, entonces ya saben, ¿no? El primo, pues, va perdiendo la audición. Ya tiene muchos tratamientos. Por más tratamientos que le hacen, no logran saber. Porque en algunas ocasiones el primo no nada más pierde la audición de un oído, sino que el otro como que se contagia del silencio. Y entonces se empieza a dejar de escuchar por completo. Y, bueno, ya saben, ¿no? O sea, doctor tras doctor tras doctor. Y resulta que en la última vez que fueron a estar así en tratamiento con un médico, la mamá de este chico de 14, pues, se pelea con el médico porque no encuentra la razón. O sea, y no hay tratamiento que le ayude. Y le dice el médico que, pues, no es una cosa física, no es una cosa médica, que seguramente es algo que está pasando en la familia. Para esto la mamá, pues, se enoja, se hace de palabras con el doctor y cambian de hospital, bueno, de clínica y cambian de tratamiento y de doctor. Y ahí es en donde estos dos chicos se encuentran. Porque entonces la mamá, que es la tía del chico de 25, pues, le pide que por favor un día, que ella no puede porque tiene un impostergable, pues, por favor, vaya y acompaña a su primo ahí a la nueva clínica, que además resulta ser que queda así en el rumbo donde el chico de 25 iba a la escuela cuando era más joven. Bueno, esto que les cuento es así como el breviario de las primeras paginitas. O sea, realmente ahí es en donde nos están poniendo esta perspectiva, ¿no?, de lo que puede suceder. Pero fíjense que es bien interesante porque vamos a ir conociendo el mundo interno de nuestro protagonista, ¿no?, que es este muchacho de 25 y que va narrando un poco cómo se siente al estar con su primo, va reflexionando acerca de la condición que tiene el primo, porque, bueno, pues, esto de no oír seguramente debe ser bien difícil, pero, bueno, esto a mí que me importa. Ya saben, también un poquito en esta onda, esta idiosincrasia japonesa que, pues, que es tan grupal que a veces la gente se vuelve muy, muy, muy egoísta por dentro, ¿no? Es como todos los demás le dan igual, pues, porque siempre están cumpliendo con el deber ajeno, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ya lo acompaña, se sube en el camión y es el mismo camión, aunque nada más que más moderno, digamos, la ruta que seguía el chico de 25 rumbo a su escuela y llegan al hospital. Bueno, el muchacho de 14 tiene ya, pues, una historia así como de una cierta admiración, de un cierto apego con su primo. Y un poquito sobre esto va esa plática que tienen ahí en el camión, ¿no? Resulta ser que la familia, pues, cuando eran más pequeños, cuando este muchacho tenía 20 o cuando iba creciendo y el otro, pues, imagínense, le lleva 11 años, ¿no? De diferencia, pues, era un niño chiquitito. Pues, este chico siempre estaba con su primo chiquito, jugaba con él, lo atendía, le tenía como paciencia, ¿no? Pero él no entiende por qué la familia como que los encuentra demasiado cercanos y así de, no, hombre, es tu primo favorito, ¿no? Y entonces, este favor que le piden realmente es muy natural para la familia, para la tía y para todo el mundo. Y, bueno, pues, nunca entendió, ¿no? Así como, ¿por qué? ¿Por qué esta situación de que nos querían como emparentar tantísimo? Bueno, pero resulta o le parece ser que el chico jovencito sí tiene ahí un cierto dejo de admiración por su primo mayor y como que todo el tiempo le está haciendo preguntas o le está contando cosas durante el trayecto como para enlazar un poco con él, ¿no? Y en algún momento le dice, no, pues, sería sensacional que te pudieras quedar por acá y que, pues, te pudieras hacer de una vida acá y te quedarás ya con nosotros, ¿no? A lo que responde el primo grande, no, 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 es que yo tengo cosas que hacer en Tokio, aunque en realidad no tiene nada más que hacer porque no tiene ni trabajo todavía. Bueno, fíjense ustedes, llegan a la clínica a que atiendan al jovencito y ahí se queda nuestro protagonista de 25 esperando en la cafetería y aquí es en donde empieza la magia del cuento. O sea, todo lo anterior, digamos, que es como, pues, no sé, como un transcurso ahí de la casa hacia la clínica, de remembrar un poco como lo que ha ido pasando en la vida del grande, como estar ahí con el chiquito, ¿no?, con el muchacho jovencito. Pero entre todo eso que va remembrando este hombre, este muchacho de 25, le llegan, ¿no?, estos recuerdos de cómo en algún momento, pues, él, pues, ya tenía como una vida en ese espacio, ¿no?, como que empieza la nostalgia a llegar. Bueno, la cosa es que al estar en la cafetería esperando a que el otro chiquito salga de su consulta, y, bueno, pues, aquí es donde Murakami nos lleva a su pluma mágica, ¿no?, a su pluma onírica, surrealista, ¿no?, porque de pronto empieza a mezclar lo que yo le diría que son como tres capas, ¿no? Está así la capa de la realidad del día de hoy, de esta cita que están teniendo, pues, con el doctor, donde además el primo jovencito está súper asustado porque, pues, es un nuevo tratamiento y entre que tiene el susto de que le arruinen más el oído y, por el otro lado, pues, está así como muy emocionado porque a lo mejor vaya a funcionar el tratamiento y vuelva a escuchar. Pues, bueno, esa realidad, de pronto, cuando llega a la cafetería y se sienta a esperar y se toma un café, pues, llegan los recuerdos de cuando este chico de 25 era joven y le viene a la mente como en algún momento él estuvo en una clínica similar y entonces nos lleva Murakami a ese pasado donde este muchacho, pues, está con un amigo en la bicicleta, van y compran unos bombones, ¿no?, porque, pues, van a ir a visitar a la novia del amigo que le acaban de operar el pecho que va a tener, o sea, tuvo una operación de pecho porque al parecer le arreglaron una costilla y entonces esta chica está en esa clínica y la van a ir a visitar. Y como, bueno, pues, cosas muy, muy interesantes que siempre hace Murakami, ¿no?, de pronto suelta estos así como momentitos, como estos atisbos de otras realidades internas, de otras cosas, por ejemplo, decir que aún podía recordar el olor a sudor de su amigo mientras iba con él agarrado de su cinturón en la bicicleta rondo a la clínica, ¿no? Eso dice, ¿no?, y de pronto otra vez regresamos, ¿no?, a que está esperando en esta nueva clínica su primo, ¿no? Y, bueno, pues, resulta que en esas nostálgicas imágenes este amigo que tiene nuestro protagonista, pues, tiene una reunión con él en la cafetería de la clínica con la novia, ¿no?, que han operado. Y, bueno, pues, esta novia resulta ser que, pues, está ahí con ellos platicando y tiene una pluma dorada, resulta que sí, su bata tiene dos, como dos bolsitas en su, así como a la altura del pecho, y en una de ellas tiene una pluma dorada. Y, bueno, la pluma dorada resulta que es como con lo que esta muchacha les hace ahí un bosquejo acerca de una colina, en una servilleta, una colina donde arriba hay una casita, adentro de la casita hay una mujer dormida y la casita está rodeada por sauces ciegos. Y, entonces, pues, aquí es donde Murakami nos lleva al tercer nivel, que es este nivel, pues, de la fantasía, de la imaginación, pero también como del subconsciente, como de las historias que se cuentan ahí donde uno se las inventa, pero que significan más cosas y es como un simbolismo, de pronto, el que uno siente cuando está leyendo el cuento, ¿no? Y aquí les quiero leer un poquitito, así nada más un poquitito, cómo es que esta muchacha nos explica de qué se tratan esos sauces ciegos. Y le preguntan, ¿y qué diablos son los sauces ciegos? Preguntó mi amigo. Pues esos árboles de ahí, ahí en la servilleta. Jamás se oye hablar de ellos. Y dice la novia, es que me los he inventado yo, sonrió ella. Los sauces ciegos tienen un polen muy fuerte y cuando unas pequeñas moscas portadoras de ese polen penetran en el oído de una mujer, ésta se queda dormida. Los sauces ciegos parecen pequeños, pero sus raíces son terriblemente profundas, explicó ella. De hecho, cuando llegan a determinada edad, los sauces ciegos dejan de crecer hacia arriba y empiezan a extenderse hacia abajo, como si se nutrieran de las tinieblas. Entonces las moscas transportan el polen, penetran en el oído de una mujer y la duermen, ¿no? Dijo mi amigo mientras intentaba trabajosamente encender un cigarrillo con una cerilla húmeda. ¿Y qué hacen luego esas moscas? Se quedan dentro del cuerpo de la mujer y van comiéndose su carne. Claro, explicó ella. Y ahí, ¿no? O sea, fíjense qué interesante que el título del cuento, el título de la compilación, habla de unos sauces que además ella después como que todavía dice con más detalle cómo son sus hojas y sus flores. Y bueno, pues que no se parecen para nada a un sauce de los reales, ¿no? Y cómo ella se inventa esta historia, y en esa historia no solamente está esta mujer dormida, sino que hay un hombre, un chavo, que va por ese bosque rumbo hacia la cima de la colina para poderla, digamos, despertar de este sueño. Pero al parecer será demasiado tarde y lo que va a encontrar es un cadáver que ha sido comido por dentro. Y esa es como la parte simbólica del cuento, ¿no? Y bueno, de pronto esto tiene otros momentos así raros, bonitos, ¿no? Nuestro protagonista regresa a la realidad y se ve ahí otra vez en la cafetería esperando al primo y de pronto se da cuenta que en una de las mesas hay una familia donde hay unas gemelas que están vestidas las dos de blanco, tomándose un jugo de naranja, pero con una cara muy seria. Hay unas personas que están hablando del cáncer, pero como si fueran grandes expertos y grandes, ya saben, científicos, pero pues son personas de api como nosotros. Y bueno, estas conversaciones como donde de pronto se vuelve tan coloquial hablar de algo tan especializado y él lo ve, ¿no? Todo esto lo ve en lo que llega a su primo chiquito de la consulta. Y bueno, pues ya llega el primo, o sea, digamos, regresamos a nuestra realidad de hoy. Llega el primo y ya le dice que pues le fue igual, que ya no sintió nada diferente, que le hicieron exactamente lo mismo que en otros momentos y se regresan. Antes de eso, bueno, comen ahí en la cafetería a petición del primo chiquito, porque para esto la tía le dio al chico grande un sobre con dinero y le dijo antes de venir cómanse algo para cuando lleguen a la casa y estén comidos y deciden comerlo ahí en la cafetería del hospital. Y bueno, ya de regreso, pues la siguiente escena que ya es la rombó al final, digamos, está nuestro querido protagonista de 25. Ahí todavía absorto en esta onda de esas dañoranzas, ¿no? De esto que le despertó la clínica en la visita a su primo y también el camino este que tomó. Y vuelve otra vez a la escena con su amigo y recuerda que en esa, perdón, en esa motocicleta, ¿no?, bicicleta, donde iba agarrado del amigo, se detuvieron en la playa antes de llegar a la clínica con la novia y la caja de bombones, pues sufrió, ¿verdad?, los daños del sol y los bombones se hicieron chicle. Así quedó nada más una plasta pegajosa en todo el fondo de la caja. Y dice algo Murakami acerca de lo que le sucedió. Dice, pues ninguno de los dos dijimos nada al respecto, ni pensamos nada malo de lo que sucedió y debimos haberlo hecho. Alguno de los dos debió haber tomado la responsabilidad de esos bombones que se perdieron, pero ninguno de los dos lo hizo. Y, bueno, resulta que este amigo, años después, muere. Y, bueno, pues ahí está esa, digamos, como esa película, la vida pasada del protagonista. Regresamos otra vez a la realidad, donde volvemos a la plática hasta incipiente con el primo, pero en donde el primo entonces le pide, el primo chiquito al grande, que le revise la oreja, ¿no?, para ver, pues, si le hicieron algo, ¿no? Y entonces, al asomarse este primo grande, y ver la oreja del chiquito, pues se da cuenta que nunca se había dado a la tarea de observarle a nadie una oreja. Y de pronto otra vez le viene la memoria de esta mujer dormida y estos sauces ciegos que tienen esas moscas que se le meten a uno por la oreja y llegan a depositar el polen en el cerebro y hacen que te mueras por dentro. Y, bueno, es un cuento, un cuento que a mí me gusta mucho. Es un cuento muy raro, ¿no? Yo lo veo raro desde la perspectiva de un cuento más tradicional, ¿no? Pero miren, hay muchos factores aquí que a mí me hacen disfrutarlo muchísimo. Primero estos niveles de realidad, que Amurakami es algo así que me lo pone hasta arriba, ¿no? O sea, igual hay libros completos acerca de estos cambios de realidad, estos tres, cuatro niveles o más que empieza a manejar con los protagonistas y a veces hay espejeo de los protagonistas en otros protagonistas o hay universos paralelos o hay el mundo del subconsciente, del consciente y el mundo de la imaginación o el mundo de los sueños. Siempre es como muy vivo este surrealismo que tiene Amurakami. Que mucha gente le dice realismo mágico. Yo estoy, pues, la verdad, no muy en este tono del realismo mágico. Mi realismo mágico ya luego lo platicamos, pero me parece que fue un invento que tardó muchos, muchos años en perfeccionar, en afinar y en dejar como propio García Márquez. Entonces, más que realismo mágico, me parece surrealista, me parece onírico, me parece así como en el borde de la fantasía, la realidad, el mundo interno, el mundo de los demás y el mundo compartido, ese mundo compartido del subconsciente colectivo, el mundo de las historias que no son nuestras, ¿no? Y, bueno, esta capacidad de hilar pequeños, les digo así como batismos, pequeños momentitos como granulitos de una realidad que tiene la otra, que tiene la otra y tender estos hilos y con eso lograr hacer, en este caso, un cuento, me parece, me parece muy disfrutable. Es un gran cuento. De hecho, este es un gran libro. Tiene por lo menos, de estas 24, yo les diría, por lo menos unas 10, 15 historias que a mí me gustan mucho, mucho. Y las demás, pues, me gustan. Y hay por lo menos, no sé, unas dos que a lo mejor no, ¿no? Pero realmente es un gran, gran libro. Y este cuento se los quería, pues, compartir un poco, ¿no? No narrado, sino así, platicado, para que vayan y lo lean. Ahí les voy a dejar abajo, ya saben los links. Pero que lo lean así, de mano propia. Porque, de verdad, o sea, otro componente que tiene este en particular, que a mí me encanta, es la traducción de Lourdes Porta, que, como ya les he dicho en otros videos, ella cuida siempre el tono y manera original del autor. Y en este caso, Murakami, si bien hace unas descripciones a veces concienzudas de lo que está pasando, no demasiado, ni es barroco ni nada, pero nos va a decir a veces si alguien está fumando un cigarrillo, si lo prendió con una cerilla húmeda, o si alguien está tomando un jugo de naranja, esas cosas sí las hace. Pero lo que no hace Murakami es adjetivar la realidad. O sea, ya cuando usa adjetivos así para describir las situaciones, porque estamos en el mundo de las emociones, en el mundo de los sueños, en el mundo de la fantasía, o quiere como dar una idea un poco hasta cínica de lo que está sucediendo. Pero no es este embelezo que luego le quieren dar otros traductores a la obra de Murakami, donde pareciera que más bien le está poniendo chantilly a la novela. Lourdes hace un excelente trabajo en todo lo que traduce de Murakami. Y bueno, pues por eso este es uno de mis libros favoritos, porque además ella es la traductora. Y pues bueno, fue mi primer libro Murakami. A la fecha, después de ya varias leídas, como ustedes saben, pues sigue siendo así uno de mis top. Uno de mis top. Y bueno, amigas y amigos, pues espero, espero que lo hayan disfrutado. En esta semana del amor quería yo brindarles un amor distinto, un amor filial, un amor de amigos, un amor de primos, un amor de pareja, ahí con los dos novios que no nos muestra mucho, pero de pronto este trío que siempre tenemos en algún momento en nuestras vidas, un trío amoroso, donde somos el amigo del amigo que tiene una novia, y la novia luego anda con nosotros y estamos así como en una pachanga de tres. No sé, es algo que yo creo que a la mayoría nos llega a pasar en algún momento. Y este libro lo recupera. Igual ese amor así como de, pues de hablar de la abuelita muerta, hablar de todas estas maneras de amar, y que también la amistad es una forma de amor. Así que en esta semana del amor les quise traer ese momentito diferente donde también en algún lugar hay una montaña y en la cima de esa montaña hay una casita, y en la casita hay una mujer dormida, y hay un hombre que la ama enormemente y la quiere despertar. Y bueno, pues va contra cielo y marea, así va, a tratarla de despertar, aunque cuando llegue a lo mejor no lo logre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye bye, hasta mañana.